El oso besudo, oso labiado o oso peresoso es una especie de mamífero carnívoro de la familia de los osos. Este animal presenta un conjunto de características poco comunes que lo diferencian fácilmente de otras especies de osos. Entre las que se encuentra una amplia capa de pelo largo, lacio y negro, con la excepción de una banda de pelo blanco en forma de V en el pecho. Un hocico elongado con una nariz y labios muy prominentes y móviles. Y unos pies curvados hacia adentro, rematados por largas uñas más útiles para cavar que para atrapar y desgarar animales. Estos alimentos son tan raros que cuando los zooligos europeos recogieron las primeras descripciones y pieles de manos de los hindúes, pensaron inicialmente que se encontraban ante algún tipo de peresoso o algún otro insectívoro emparentado. El parecido con los peresosos no termina ahí. Al igual que ellos, el oso labiado también es extremadamente lento cuando se desplaza y puede trepar a los árboles. Sus huellas, debido a la peculiar forma de sus pies, son bastante parecidas a las humanas, aunque obviamente de mayor tamaño y provistas de garas. Los machos son más grandes que las hembras, alcanzando hasta 1,80 metros de largo y 175 kilos de peso. El oso labiado se distribuye en India, Pakistán, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal y Bhutan. Vive en los bosques tropicales y subtropicales, prefiriendo las zonas montañosas, pero no se eleva a grandes alturas. Lleva un estilo de vida predominantemente nocturno. Durante el día duerme en la hierba alta, entre arbustos o en cuevas. Solo las hembras con cachorros suelen cambiar a un estilo de vida diurno, para evitar encuentros con depredadores nocturnos. El oso besudo está activo durante todo el año. La apariencia torpe del oso perezoso es engañosa. Este oso puede correr más rápido que una persona. A menudo trepa a los árboles para comer frutas, pero no escapa del peligro en los árboles. Por lo general, los perezosos no son muy agresivos, pero pueden defenderse si una persona se le acerca demasiado. Sin embargo, en 5 años, hubo 735 ataques del oso labiado a personas, 48 de los cuales fueron fatales. La dieta del oso besudo, como la del resto de los úrsidos, es omnívora. Incluye alimentos tan dispares como huevos, flores, tubérculos, cereales y pequeños animales. Por encanto a la miel, recibió su nombre científico como el ursus, oso de miel. No obstante, la mayor parte de su alimentación, y esto sí es extraño entre los osos, se compone de hormigas y termitas, a las que hace salir de sus refugios subterráneos, destruyéndolos con sus largas garas. En áreas densamente pobladas, los osos perezosos arrasan los campos de caña de azúcar y maíz. No desdeñan la carroña. Los adultos suelen estar a salvo de los depredadores. Solo un tigre grande puede manejarlos. Aunque los jóvenes pueden caer víctimas de los lobos, tigres y leopardos. Siempre y cuando estos pueden superar o burlar la feroz resistencia ofrecida por la madre. Los osos perezosos suelen reproducirse una vez al año, dando a luz a una sola cría. Las crías al nacer son muy débiles, dependientes y necesitan toda la atención de su madre. Cría del oso besudo permanece aferrada al pelaje de la madre hasta que puede valerse por sí misma, que es de los 20 a 25 días después de nacida. A partir de los 8 meses comienzan a tener una vida independiente y desplazarse con autonomía. La esperanza de vida del oso besudo en cautiverio es de unos 40 años. Deja tu comentario, dale a me gusta, suscríbete a este canal. ¡Suscríbete al canal!